Tu Palabra me da vida, confío en ti Señor, Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Tu Palabra me da vida, confío en ti Señor, tu Palabra es eterna, en ella esperaré. ¿Acaso no han leído lo que hizo David? Una vez que tenían hambre él y sus hombres, entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió, el Hijo del Hombre también es dueño del Sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Una vez más la discusión es sobre ahora el Sábado. El Sábado era el séptimo día de la semana, el día de reposo, día de plegaria, la solemne celebración en el templo, en las sinagogas y en las casas. En alguna circunstancia los judíos prefirieron morir antes de empeñar las armas para defenderse durante ese día. El Sábado estaba vinculado a la fe en el primer Creador del único Dios y era el tercero de los diez mandamientos dados a Moisés, motivados precisamente en el acto Creador. El Sábado evocaba también la alianza entre Dios y su pueblo, y las exigencias del descanso y la prohibición del trabajo estaban sancionados con la pena de muerte. Hasta en el fuego estaba prohibido ese día. La casuística de los escribas y fariseos habían sistematizado todos los posibles variantes de las severas normas del descanso sabático. Habían elaborado una lista de treinta y nueve clases de trabajos que eran prohibidos en Sábado. Entre las prohibiciones del Sábado estaban arrancar espigas y desgranarlas. Jesús apreciaba el Sábado y como buen judío lo había incorporado a su espiritualidad. Por ejemplo, iba cada semana a la sinagoga a rezar y escuchar la palabra de Dios con los demás. Y cumplía las otras normas relativas a ese día. Bien vivido, el Sábado era y sigue siendo un día sacramental, de auténtica gracia para los judíos. Pero lo que aquí critica Jesús es su interpretación exagerada del descanso sabático. ¿Cómo puede ser contrario la voluntad de Dios el tomar en las manos unas espigas, restrejarlas y comer sus granos cuando se tiene hambre? No vale la pena discutir y perder la paz por eso. Es un ejemplo de lo que ayer nos decía Jesús respecto al paño nuevo y el de los odres nuevos. ¿Cuántas ocasiones tenemos en nuestra vida de comunidad de aplicar este principio? ¿Cuántas veces perdemos la serenidad y el humor por tonterías de estas, aferrándonos a las pequeñezas en importancia? Lo que está permitido para bien de las personas y para que esponjen sus ánimos, como la celebración del Domingo Cristiano, lo podemos llevar a convertir, por nuestra casuística intransigencia, en unas normas que quitan la alegría del espíritu. El Domingo es un día que tiene que ser todo él, sus 24 horas, un día de alegría, por la victoria de Cristo y por nuestra propia liberación. Con la Eucaristía comunitaria en medio, pero con el espíritu liberado y gozoso, está el espíritu pascual. El legalismo exagerado también puede matar el espíritu cristiano. Por encima de todo debe estar la misericordia y el amor. Que el Señor los bendiga. Con el Evangelio. Con el Evangelio de Jesucristo 5. TuEn时间 del Evangelio de Jesucristo 5. El Evangelio de Jesucristo 5. El Evangelio de Jesucristo 5. Poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos, que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.